Muy buenas chicas, muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, soy Fusing Blaze y hoy estamos en un nuevo capítulo de Death Island, el capítulo número 10 ¿Y por qué estoy aquí? Pues básicamente porque dije en el capítulo anterior, que seguramente pondré un corte Que esto ha sido todo, nos vemos en el próximo capítulo que por ahora voy a descansar un poquito Pero eso sí, voy a entregar la misión Que estoy, ya he hecho la misión de las cajas estas que parecían bricks de estos de caldo de pollo Y vamos a hacer aquí una misión A ver Que sí Hay que seguir, que remedio Vale, que ahora tengo que ir al hotel Vale Vale, creo que está más cerca Ah, pues no, está más cerca aquí que en el faro Que creo que ya me he hecho cosinas Para enseñaros Sí, tengo el palo en combustión El bate de béisbol con clavos Para cortar ahora normal A ver, espera Ah, eso me da igual Pero bueno Es que no sé si hay que ir andando No, bueno, yo cojo el coche Espero que estéis disfrutando de la nueva calidad de vídeo Que se me quite el mensaje Bueno, este siquiera un poquitín tonto No se lo vamos a negar Y estos también Por no quitarse Ale, Carmageddon Pues eso, ya está A la Atasco Vale, adiós En fin Yo no sé por qué En todos los gameplays Tengo que decir un en fin Si no Vamos No estoy a gusto A ver Yo creo que me he pasado A ver Ah, no Por aquí Vale ¿Qué nos ponemos? ¿Quién nos ponemos? Corta ahora, venga Es la mejor arma que tengo Uh, maletines Por cierto Yo creo que soy muy inteligente Y creo que no he comprado Botiquines Buah Bueno Fuera tú Vale No sé, espera Bueno Fotiquines medianos Cuatro Creo que ya sabéis Lo que significa Que como encuentro Enmazado Vamos Me deja la cara Al bies Me la deja No No, solo uno Sino dos Mata cagada Fuera 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 Vale Ya está Ya me ha subido de nivel seguro Hombre A ver Armas de fuego Solo tengo revolver Y cimbales Eficacia Eficacia Sí Ya está Ahí las mochilas Todas ensangrentadas Espero que no estuviera Ninguno a precio Bueno Si es una sierra Es porque están Con la calle Ahí con una sierra Pero bueno No pasa nada Se cierra la ventana Que se seguirá escuchando Digo yo Ah Tarjeta de seguridad Del hotel Pues vale Entra No sé Dónde me estoy metiendo Jo Que bonito Es así Sin zombies Ni nada Ah En cambio Jugamos aquí Y ya es otra cosa A ver Uy Silla Nada La madre Que la Que cámaras No me mires No me graves También está Un periódico ¿Esto qué es? Oh No hay Identificación ¿Esto qué es? Un playero Ay Dios No puede No puede estar esto Un poco más luminoso Uy Oye Si mi cortadora Ay Un zombie Otro zombie Eh bueno Antes Es que quiero mirar A ver si hay algo aquí Y yo que sé A lo mejor hay una Katana O algo Aunque ya sería demasiado pedir Quitar la luz No da igual Ya lo he atraído Y me he pegado Ale Adiós Dios mío ¿Dónde es que no hay aquí Salas? Oye Oye Pero ¿Por qué me puso los puños? Quita Feo 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 Puño 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 A ver Otras Toma Uy Que Que pro Rompiendo cristales Con los puños Voy a utilizar El palo En combustión Que no he probado Esto es la oscuridad Oh Viene una batería ¿Y esto es la oscuridad A luz O algo? Es para saber ¿No? No Ya se ve que no Ostras Uy La de cócteles molotov Que hay aquí ¿Dónde? Sales Tú también A ver ¿Dónde? ¿Dónde aquí? ¿Aquí? No Ah Aquí ¿Aquí? Sí Aquí ¿Qué cosa? Busca un guardia Llamado Ken ¿Ah? ¿Me tengo que tirar? Vale Vale Creo que estoy oyendo Un chulo playa Lol Toma ¡Quémate! ¡Aaah! Todo por culpa El ceporro Ese porro Ese que se me puso Tu calavera Muérete Tú también Feo Toma Toma ¡Quémate! 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 Dios Es extraño Ver a uno De estos Mazados Y después Cuando se Queda Es como un sonidín Bastante Gracioso ¿Quién tira Un mechero? ¡Ah! 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 ¿Qué me estaba dando? ¿Se puede quemar Uno en este juego? Porque si no Era el fuego Estoy oyendo De todo Aquí Vale Mejor no mirar Corre Corre Pues es bueno El palito ¡Eh! ¿Tú qué haces aquí? Fuera Bicho Palo Oh ¿Yo para qué guiro un palo Si ya tengo uno Que Que echa fuego A ver tú Fuera Hay comidita ¡Rápido! ¡No! 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 ¡Que me quito la cortadora! ¡Que te den! ¡Cote! ¡Que te! ¡Dios! ¿Por qué me he quitado la cortadora? ¡En serio! Ah, bien Trabajo Bueno, cuando digo trabajo Digo banqueta de trabajo Yo no puedo crear nada Eso sí, puedo mejorar Vale Ahora tengo un palete Que hace más Más daño ¡Ostras, tío! ¡Que hay 500! ¡Ah! 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 ¡Guarro! ¡Guarro! ¡No! ¿Cuánto va? ¿En serio? ¿Cuántas veces he muerto En lo que va de serie? Si alguien me lo pone En los comentarios Agradece ¡Me cago! ¡Me cago en tu sarna! Bueno ¿Quieres darle? ¡Uf! Descansa, descansa, descansa Bueno, tío Los quedo con la mirada No con el pie Con la mirada Los quedo ¡Oh! Agüita ¡Oh! Me limpio de impurezas Vale Y ahora Y ahora no me puedo No me puedo subir Así ¿Hay algo? ¡Hombre! Comidita Y bebidita Y papelera Ah, bueno Pues no No llevamos mucho Bueno, sí Llevamos 15 minutos Eso ya es mucho Pero bueno ¡Bengalas! ¿Y qué hacía una tía De estas con bengalas? ¡Caníbal! ¡Se estaba comiendo vivo! ¡Me encanta! Puertas Bueno, el tío este ¿Qué hace con un cuchillo? Que tiene más peligro Que una volumen sin camil Coge Coge Ahora ¡Uf! Me temo a lo peor Te esperas No va a ser que este venga De listo Y después sale Oye, ya si subo dos niveles En este capítulo Vamos Ah, que me acuchilla Fuera Toma 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 ¡Giri! Fuera Toma Patada en el culo Me pareció Verse mover algo ahí Tiki ¿Por aquí? Ah, no Venga Que ya dentro de poco Consigo cardio En serio Le he metido un navajazo En serio Os vais a quemar Por ejemplo Tú A ver, espera ¡Ojojo! Anda, mira Champagne Si lo podemos dar I like Champagne Ya sabéis A quién A Esbelana También llamada I like Champagne O Champagne Un segundo No me vaya a venir Una de estas vestidas De ejecutiva No Puertas No ¿Ves? Oye Odio cuando le he dado En todo el medio Y no Y no Aquí está No ¿Verdad? ¿No? No Oye Vale Esta misión la vamos a dejar Para el siguiente capítulo Mientras vamos a estar cuidando de este No, no es broma Bueno Este ha sido el capítulo número 10 De Death Island Espero que os haya gustado Si es así dale like y fab Y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos No dudes en suscribirte para seguir viendo Más vídeos de los míos Y no dudes en pasarte por las listas de reproducción De Death Island y de Noobs Armory En Battlefield 3 Espero que os haya gustado este capítulo Y hasta el próximo capítulo